¡Hola, Slow Mo! ¿Has probado los nuevos globos oculares azucarados de la máquina de chuches? ¡Ah! ¿Tengo un grano? Sí, eso parece. ¿A quién le envío esta foto? Casi que se la envío a todos. ¡No! ¡Qué horror! ¿No se hace daño? ¿En mi cara? ¿Qué has comido? Nada fuera de lo normal. Espera, ¿has probado los nuevos globos oculares azucarados? ¡Están malditos! Te han echado un mal de ojo. Vale, podemos arreglarlo. ¡Me ha tocado la cara! ¡Qué asco! Muchas gracias por apoyarme en estos momentos tan difíciles. ¿Es tan mono? ¿Qué? A Laguna, Jill le parece muy mono. ¿Qué? ¡Se le ha quitado el grano! ¿Cómo? ¡Crema zombie! ¡Gracias, gracias, chicas! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Has probado los nuevos globos oculares azucarados? ¡Oh, qué? ¡No!